Minutos, gente, minutos para seguir aquí con ustedes. Entidad, a las entidades que habiten este lugar. Queremos platicar con ustedes y se manifiesten a través de este aparato. No venimos a hacer daño. ¿Están aquí con nosotros? ¡Ay, no mames! ¡Ay! ¡Uy! ¿Copadre? ¿Copadre? ¡No mames! ¿Se está moviendo esa madre? ¡Penazo de dentro! ¿Qué quieres decirnos? ¿Esto hogar? ¡No mames! ¿Qué pedo con eso, compa? ¿Te incomoda nuestra presencia? ¿Qué? ¿El celular? ¿El celular? ¿El celular lo incomoda? ¿Sí escucho? ¿El celular, sí? ¿O sea, lo incomoda el celular? Sí, 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 sí. ¿Quieres que nos vayamos de aquí? ¿Quieres que nos vayamos de aquí? ¿Quieres que no ha dejado de ahorita que la movimos? No. No, para. ¿Y ahorita cómo se detuvo? ¡Papadre! ¡Papadre! ¡Pinche nervio, compa! ¿Quieres que nos vayamos? ¡Pinche nervio! ¡No mames! ¡No mames! ¡Se está moviendo! ¡Apúntele, apúntele, apúntele! ¡Apúntele para verla! ¡Se está moviendo! ¡Vean, raza! ¡Vean, raza! ¡Vean, raza! ¡No mames! ¡No mames! Voy Vamos a intentar un pinche alto para A ver, espere Sí A ver A ver Compa, cuidado Cuidado A ver Ahí va A ver, otra vez y tire su mano No, no hay manera No, no, y ahí ya no hay más Sí No, pues ahí, ¿cómo compa? Se va a caer Se va a caer Se incomoda nuestra presencia Compa No estará riesgoso que esté ahí ¿Qué tal que la estructura se... Algo de acá del motor no la... No la habrá movido Abajo se ve la misma cara que mostraron Ay, Dios mío No ha Gracias.